Argentina y Anastasia, fuertemente en el área de comercio, industria, de servicios y de trabajo. Le agradecer especialmente ya, sin enseñar más horas porque las horas están a la vista, decirles que el proyecto de Palminas, donde está cada uno de nosotros, seguirá creciendo, porque nuestra gente se ha hecho demandante de la obra y de los servicios públicos y de trabajo social que venimos llevando adelante. Así que, gracias a la institución, gracias a Roberto, que sirve un salto de la ciudad, gracias a todos los que nos han hecho, 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 a todos los que nos han hecho. Yo simplemente, decirles que Palminas, Argentina, me han permitido en estos años desarrollar la tarea que más me gusta, que es simplemente servir al otro y trabajar. Y esta es creo que la tarea más noble de todo el equipo que me acompaña, agradecerle a los militantes, a todos y cada uno de ellos, que hacen esfuerzos diarios para cerrar lo que menos tienen. El esfuerzo mancomunado de todo mi equipo, que trabaja, no importa de qué área que haya, que se involucra con los problemas de la gente, que acompaña el nacional del municipio, que muchas veces nos enteramos otra vez de los militantes, situaciones de algunas familias en particular, o de los vecinos autoconvocados, o de algunas instituciones, a las cuales quiero agradecerles de vuelta. Decirles simplemente que este año va a ser un año de mucho trabajo, y de mucha obra pública, y de muchos servicios públicos, pero por lo que vemos también y por lo que sentimos día a día de las miles de cantitas que vamos recibiendo a través de los producciones, por denuncias donde venden drogas muchas veces, y también muchas de ellas por el fuerte trabajo social que venimos realizando, que va a ser un año para que todos y cada uno nos involucremos con el problema del otro, que el trabajo social sigue siendo, a pesar de esta década, desde que la Argentina tuvo muchos ingresos, pero que no fueron reivindicados en infraestructura, en trabajo, en generar confianza en el mundo para que vengan inversiones, bueno pues, cada intendente, cada consejero colado, cada uno de los funcionarios públicos y trabajadores municipales debemos ser herramientas para ayudar y mejorar la cantidad de vida de nuestra gente. Simplemente, estamos en el lugar de este periodo que estamos en la mañana, con la necesidad de los trabajadores, con la necesidad de los trabajadores, en la población, en alegría de los ciudadanos del lado, con la necesidad de los trabajadores, y con la necesidad de los trabajadores, en accelerateistas y encerr której omig if辞 sin truas, Gracias, señor presidente, a autoridades públicas presentes, de esta forma que he aprobado el vigésimo periodo de secciones ordinarias en el municipio de Marilas, Argentina. A continuación, invito excelentemente a crear el pabellón nacional y todo por finalizar la sesión. Muchas gracias a todos. Gracias. A continuación, invito a la presidencia de las autoridades públicas presentes, a la inaugurada del vigésimo periodo de secciones ordinarias. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Gracias. ¡Gracias por ver el video!